¿Maffer Pérez se queda o no en Ecuavisa? El público comenta diariamente en las redes sociales que les gustaría que la actriz Maffer Pérez ingrese como talento fijo en En Contacto. Y es que ella cuenta con una popularidad muy positiva pese a los problemas que tuvo hace varios años, pero que esos mismos escándalos le dieron la popularidad actual. María Fernanda también es fiel a las invitaciones que el espacio de Ecuavisa le brinda, ya que es de conocimiento que si la productora Betty Mata le avisa a las 11 de la noche, ella ya está a las 7 de la mañana en el canal. Es probable que la expresentadora de TC Televisión se ingrese al canal del Cerro, pero aún se espera que el reality Buscando la Nueva Estrella finalice y luego de eso se sabrá el futuro de la rubia. Recuerda comentar este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado de toda la farándula del Ecuador. Y esto es Que Fuerte TV.